¡Suscríbete! ¡Exacto! ¡Exacto! Por cierto... ...que un pequeño, inserio y un joven día se lo quiso comer, pero no podía. Así que se lo llevó a su casa y después... ¡Eres suya! ¿Qué crees que estás hablando, eh? ¡Es un mensaje! Ni el mismísimo Da Vinci. Desde entonces, en muchas aldeas se emocionan con sus cuadros...